Bienvenidos a la séptima sala, soy Gabriel. Hoy les vengo a hablar de una de las películas que ha tomado por sorpresa a todo el mundo, y que aunque esperábamos que le fuera bien, ha demostrado que existe un público muy grande para buenas adaptaciones de videojuegos. Hablo de la película de Mario Bros. Les vengo a compartir qué me ha parecido, así que a darle. Aquí nos encontramos con la historia de origen de Mario y de Luigi. En este viaje al reino champiñón, Mario se embarca en una gran aventura, uniendo fuerzas con la dulce Peach para rescatar a su hermano Luigi, quien ha caído en las garras de Bowser. Esta es una trama bastante adecuada para una película de Mario, entonces es de esperarse este tipo de trama. Y no solo eso, sino que la verdad el video nos presenta una serie de situaciones que son muy divertidas y emocionantes, que mantienen la esencia de los videojuegos de Mario. Cosa que sí es demasiado bueno, es un deleite para todos, porque como fanáticos de estas franquicias, o sea, los videojuegos antiguos, de lo retro, en verdad es algo increíble ver que adapten películas hoy en día de buena forma, que mantengan la esencia, pero que también puedan ser bastante divertidas. Ahora, esta película no solo nos trae una historia para disfrutar, sino nos hace recordar los días en que pasamos jugando Mario. Entonces hay muchas, muchas cosas que nos hacen referencia a juegos de esa época, pero sin exagerar de una manera en que quienes, por ejemplo, los niños que no han jugado la mayoría de estos juegos, simplemente les parezca aburrido ver tantas cosas que no entienden. Entonces creo que hay un muy, muy buen balance y un buen equilibrio. Aparte, la verdad es que no podemos olvidar la primera película de Mario, el clásico este que pues todo mundo recuerda que fue... La verdad, la verdad a mí me encanta esa película por cuestiones probablemente que no son las correctas, pero todos sabemos que esa película fue la culpable, que pues Nintendo no se quisiera acercar a hacer nuevamente algo de Mario. Qué bueno que han decidido regresar y regresaron con todo. Porque ahorita están apostando de nuevo por esta franquicia y aunque al parecer para Nintendo es un riesgo, esto ha salido completamente bien y pues estoy emocionadísimo por todo lo que viene, porque al ser un éxito esta película probablemente van a venir pues muchas más adaptaciones, no solo de Mario, sino de todos, todos los personajes que tiene Nintendo que son demasiado. Ahora, ¿valió la pena el riesgo de hacer esta película? Pues honestamente sí, o sea definitivamente esto pasó algo similar que lo que vimos con la película de Sonic. Sonic desde sus inicios en los trailers esos que salió horrible y que luego modificaron, la verdad que parecía una película que pues no podía salir bien y que no podía ser disfrutable. Y la verdad que las dos películas de Sonic son muy buenas, son bastante, bastante amenas y no podemos decir que son malas películas, es la realidad. No van a ser obras maestras, no lo son, pero son películas que entretienen y que se nota que pueden hacer películas de calidad para los videojuegos. Ahora, con Mario es lo mismo, no es una obra maestra, pero de verdad que es muy, muy disfrutable para niños, para papás y para cualquier persona que simplemente quiera pasar un buen rato. La trama pues no es muy profunda, pero la verdad, los juegos de Mario jamás, jamás han sido pues lo más profundo del mundo. Ahora, eso no significa que no haya historia, simplemente pues no es el enfoque de la película y la verdad que con todo lo visual, con la diversión, con las bromas, con todo lo que está sucediendo en pantalla, créanme que lo que es la historia pues sí pasa a segundo plano sobre todo en este tipo de película. Ahora, no va a faltar la nostalgia ni la referencia a todos los videojuegos de Mario porque pues como les decía, esto la verdad que es pues un tipo de película para todas las personas, para los fanáticos y para los que no. Porque tenemos cosas desde referencias a Luigi's Mansion, Donkey Kong, secuencias de Mario Kart, o sea, en verdad hay de todo, o sea, en verdad hay absolutamente de todo. El doblaje en este caso creo que está bien, o sea, creo que es un doblaje decente, simplemente siento que le pasa lo mismo que a la película en Estados Unidos con Chris Pratt, porque la verdad es que no es que sea una mala voz, porque ya escuchándolo, viéndole la película, no está tan mal, pero sí le falta un cierto carácter y siento que sucede exactamente lo mismo con el doblaje. En lo demás creo que el doblaje está bastante bien en todos los demás personajes. Y aún así no es como que por esto la película deje de ser divertida, la verdad que es una película muy buena a lo largo de todos los minutos que va corriendo. Lo que sí es un poco molesto es la música, porque la verdad el score de Brian Tyler es muy bueno, pero estas canciones de los ochentas y elecciones, son elecciones que no encajan bien, porque la verdad esto es algo que se está poniendo de moda, sobre todo con lo de Guardiares de la Galaxia, como que siento que es algo que se está usando y que queremos, como que me hablo en casi todas las películas, pero hay películas que la verdad no les va, porque aunque estas películas sean sobre personajes de otras épocas, personajes retro, honestamente con la vibra de la película y con el sentido de la película, a veces siento un poco raro, ¿no? Pero no creo que tampoco sea lo que va a hacer que la película falle o que sea mala, porque simplemente es una pequeña parte de toda esta experiencia cinematográfica que nos están dando con esta animación de muy alta calidad. Ahora sí, la forma en que esta película logra mantener el espíritu de los viejos de Mario es de verdad digno de aplaudir, porque desde escenarios, los personajes, enemigos, o sea las mecánicas de juego que vemos representadas aquí, son visibles, son entendibles para cualquier persona que haya visto o que tenga conocimiento de esta franquicia. Y se han tomado ciertas libertades creativas, que obviamente es algo que se viene trabajando, ¿no? Sobre todo con el personaje Peach, es algo nuevo que vemos en esta película, porque es un personaje que ya en los últimos juegos viene dando tintes de ser como más poderosa, de tener como que más personalidad, de defenderse, porque normalmente pues Peach, como sabemos, es la pues princesa en peligro, ¿no? Es la princesa que Mario tiene que rescatar. En la película se le ve diferente, pero no de una manera en que sea demasiado molesta, porque como saben, hoy en día se está tomando mucho esto de poner a la mujer como lo mejor, pero sin desarrollarla, ¿no? Sin un personaje completamente desarrollado, porque la verdad que hay personajes que son mujeres demasiado buenos, pero tiene que ver con que se desarrolle el personaje bien. En este caso, esta faceta del personaje Peach, no se siente la verdad forzado y no le quita el protagonismo a Mario, que eso es lo más importante cuando metes un personaje así, que tiene un protagonista definido y sobre todo, pues muy, muy querido. Ahora esta película ha roto récord, la ha ido demasiado bien, ha sido un éxito, pero quiero destacar algunos puntos de los que yo creo han sido los más importantes para que de verdad sea tan exitoso y tan disfrutable. Una de ellas es la fidelidad a la franquicia. Uno de los principales motivos por lo que esta película es un éxito es porque de verdad tiene la esencia de los videojuegos. Combina elementos de ambos mundos y nos presenta una trama que respeta y celebra el legado de la franquicia. Mete cosas que tal vez son nuevas, mete una historia de origen de Mario y Luigi, pero de cierta manera que no se siente tan mal, no se siente tan pesado y siempre con esa esencia y esa vibra de los videojuegos. Es un entretenimiento para toda la familia. Esto es muy importante porque aprovechan que es una animación y que la pueden disfrutar los niños y los adultos, porque esto tiene demasiado equilibrio entre comedia, acción y la nostalgia. Este guión combinado con todos estos elementos la verdad que es muy agradable para demasiadas generaciones distintas, desde los más chicos hasta los más grandes. Ahora los personajes icónicos y carismáticos. La verdad que la manera en que ponen a los personajes en esta película es increíble. O sea, la verdad que, por ejemplo, Bowser tiene una forma de ser un poco distinta a lo que uno esperaría de los videojuegos. Este villano que es como que demasiado imponente y le da una personalidad un poco pues graciosa e insegura que la verdad le queda muy bien y que hace un reflejo pues obviamente al actor de voz de Estados Unidos que es Jack Black que se ve que este Bowser está influido por él completamente. Ahora el diseño visual y sonoro es bastante bueno. Por más que la música sea un problema, la verdad que los demás efectos de sonido y todas las cosas que podemos encontrar en el ámbito sonoro es muy bueno. Y el diseño visual, la animación es impecable, la animación es buenísima. Es una animación que nos demuestra que, sí, que no solo está Pixar, que no solo está Disney, que en verdad tenemos gente que hace animación demasiado buena. Y lo hemos visto ya con otras películas, películas que han sido increíbles para mí. Una de ellas es el gato con botas. Es una animación demasiado, demasiado buena que supera muchas veces y que aparte es en verdad comparable con lo que hace Pixar y Disney. También las películas animadas de Spider-Man y obviamente la de Pinocho que en este caso es un poco diferente porque usan el stop motion. Pero de todas formas yo creo que existe una revolución en las películas animadas y eso es buenísimo porque va a hacer que Pixar y Disney se empiecen a poner las pilas y empiecen a hacer algo porque la verdad les están comiendo el mandado las demás empresas, las demás productoras, las demás animadoras porque Mario es un ejemplo perfecto. La animación es increíble, es hermosa, está hecha de manera impecable. Y claro, otro punto importante es que tenemos todas estas referencias a los videojuegos y que dejan obviamente una pauta para futuras entregas. Eso como les decía, yo creo que es algo que va a suceder. No sé si específicamente sobre Mario, pero es la luz verde para que Nintendo empiece a adaptar todos sus IPs que son una infinidad y que son amados por demasiadas personas. En resumen, la película de verdad que es un éxito debido a su fidelidad a la franquicia, su capacidad de entretener a todo tipo de personas de todas las edades, la presentación de personajes icónicos y carismáticos respetando su diseño original, el diseño visual y sonoro que la verdad es muy bueno y pues todas estas referencias que tenemos a los videojuegos. La verdad que la película de Mario me dejó sorprendido y este es un ejemplo claro de cómo las reseñas de los críticos en verdad muchas veces son incorrectas porque no puedes tener una reseña de un crítico que tenga una calificación baja y tener reseña de audiencia con una calificación por el otro lado por completo. Eso significa que la gente le gustó y cuál es una de las cosas más importantes en el cine y en el entretenimiento que tenemos audiovisual, sobre todo en una película animada, enfocada para personas de todas las edades, es entretenernos, divertirnos y que pasemos un muy buen rato. Y creo que la película de Mario ha sido un éxito completo en ese aspecto. Eso es todo por hoy, espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para más videos así. ¿Qué les pareció la película? ¿Creen que este es el resurgimiento de las adaptaciones de videojuegos al cine? Soy Gabriel, me despido de ustedes y nos volveremos a encontrar aquí en la séptima sala.